Bueno, señoras y señores, estoy aquí con el señor Spinosaurus Egipticus. Hola. Vale. Que bueno, vamos a hacer la review de la película de Godzilla vs Kong, que la acabamos de ver. Y bueno, mientras cenamos, la vamos a comentar, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Somos así de Q3. Somos así de Q3, ¿vale? Así que bueno, él está aquí, ¿vale? Porque no quieres salir mientras cena, ¿vale? No se ha apropiado. No se ha apropiado, pero bueno, alguien tiene que arriesgarse. Alguien tiene que echarse al fuego. Me hace el montator que va, tío. Bueno, a ver. Por cosas como esas nos ha apropiado. Venga. Como siempre te voy a dejar que empieces tú, ¿sabes? Dame tu pino. Épica total. Pero como película no creo que sea la mejor del MonsterVerse. Uno de los principales fallos es que los villanos humanos son un desastre total, los tres. ¿Cómo que te ves? El principal, el japonés y la hija. ¿El principal? Sí, el empresario, el japonés y la hija del empresario. Ah, bueno, vale, vale. Ahí, coño. Como me he quedado rayado. A ver, a ver, a ver. Yo te voy a decir que... Para mí sí que es la mejor del MonsterVerse. O sea... Sí que... He visto como que estaba un poco vacía la peli porque... Siento que algunas cosas nos han dejado inconclusas. Cosas como, por ejemplo... ¿Por qué Godzilla no utiliza la transformación de Wolverine Godzilla? O por qué, no sé... O sea, por qué no aparece Monarca en ninguna escena de la película, donde leches está. No sé. Esto ha pasado básicamente como en Batman vs Superman. Que además esta teoría ya la dije yo hace un huevazo de años. Lo sabíamos todos. Lo sabíamos todos. Que la película iba a ser... Primero se pegan entre ellos y luego salían para enfrentarse contra uno más poderoso, ¿sabes? Y así ha sido. Que al final el Mechagodzilla ha resultado ser una reencarnación, por así decirlo, de Hidora. Eso me ha gustado más que ser un robot como tal. Sí, a mí también, la verdad. Yo siempre veía a Mechagodzilla como un... Como un Jaeger de estos de... De Pacific Rim. Y aquí ha sido algo completamente diferente. No da más originalidad. Es de aspecto, en comparación a la antigua, sí que me ha gustado más. Y por cierto, gana la Salamandra. ¿Pero quién vence a la Salamandra Metallica? Sí, pero... ¡El macaco! ¡El macaco! Pero gracias a quién. Gracias a quién. Pero ¿a quién ha sido el macaco? Madre mía. Es digno de levantar el Stormbreaker. Eso me lo dejo ahí. Ya, ya, ya. No sé, la escena de Kong. Parando el rayo de Godzilla y dándole con el martillo. Eso es una referencia de Infinity War. Es igual. Es exactamente igual. Como la referencia también a la película de Kong de 2005. De... La lucha contra los murciélagos. Madre mía, me voy a acabar con un Chao. Por una parte, cuando se ha acabado la peli, he dicho... ¡Ya! ¿Sabes? Porque me he quedado en plan... ¿Esto es todo? Luego al ver que no voy a hacer nada porque todos has dicho... ¡Hijos de puta! Eso ha sido buenísimo. Se han rellenado el vecino, pero bueno. Es que, tío, o sea... No sé. Se me ha quedado al final como vacío. ¿Sabes? Es en plan, tío, este era el villanazo de esta película que llevamos esperando tanto tiempo. Pero ahora aparece Kong con el hacha de los cojones y se lo carga como si nada. Lo importante de la película no era el villano, no era el mecagociera. Era el enfrentamiento entre ellos dos y yo creo que eso está bien. De los enfrentamientos que tiene, el mejor con diferencia que yo creo que es de los barcos. Que ahí... Bueno... El tema que no es original. Kong y Godzilla tienen los enfrentamientos, ¿vale? En los dos, Kong pierde. Porque, seamos sinceros, en la del barco, en el momento en que se estaba llevando para el fondo, Kong ya estaba muerto. O sea, es que lo rescatan los del barco, básicamente. Ya quedan muertos antes, la verdad. Ya, pero bueno. Ahí Pratamed ya estaba muerto. Luego, en la segunda pelea, en tierra, yo había apostado por Kong porque digo, tío, es una pelea en tierra, Kong que es más listo, tiene los edificios para saltar por ahí, le agarra a él. Pero no, tío. Llega Godzilla, lo empieza a dar de hostias y al final lo deja clavado en el suelo. Antes de eso, Kong le ha dado unas cuantas a Godzilla, ¿eh? También, también. Se le ponen cuantas, se le ponen cuantas. Es el Kong que habido acá. Porque vamos. Madre mía. Hacen puertas, escaleras y hachas. Y saben, los Kaius hacen artes marciales. Madre mía. Esto de la tierra hueca, tío. El concepto me gusta y aquí se parece que se muestra. Eso le ha dado un puntazo a la película. Porque la aportación de esta película ya no es solo enfrentar Kong que a Godzilla es mostrando la tierra hueca. Que llevaba dándose de eso desde la isla calavera. Hace cuatro años llevaban todo eso. Ahora, obligatoriamente, tienen que expandir más el Monster Ray y expresar más todo eso. Esta película se ha quedado muy vacía. O sea, la trama general me ha gustado. Pero los villanos son una puta mierda. Y el final una puta mierda. Sinceramente. Pero lo demás, bien. Y los personajes, la mitad de los de la película, no se han desarrollado bien. O sea, se han quedado muy vacíos, tío. El personaje de la chica, joven, y el otro del instituto. ¿Qué sabemos de ellos? Nada. No sabemos nada, la verdad. O sea, que no sabemos nada. El tío que se me ha gustado es el que hace el plan de mundo desconocido, ¿sabes? Ese tío. Y hay una escena en la que mencionan lo del flúor, de los nazis y demás. Qué casualidad, porque justo me he acordado de mundo desconocido. Porque estoy leyendo un libro de mundo desconocido. Y eso precisamente se le menciona en el libro de mundo desconocido. El de la conspiración reptiliana. Que, por cierto, mencionan también a los reptilianos. Me gusta que en esta película hayan como humanizado más a Kong. Como que se conmique con la niña. Y le han dado más un tomo del Conte 2005. Conte 2005 era menos humano que este. Era un morila. Menos no, menos no. Demasiado humano. No, menos no, tío. ¿Tú te acuerdas de la película? Ah, que era un gorila. Esto es un gorila humanizado. No, menos no. O sea, se enamora de la propia chica y está subida por ella. Ahí dice que se enamora. ¿Cómo sale? ¿La subida por ella? La subida por ella ya. Ya, la... Como sale de partida, igual que la niña esta. ¿A qué significa? ¿Se enamoró de la niña? No, tiene un... Un efecto. Ese enamoramiento, coño. ¿Sí? ¿Igual que la niña esta? No, eso es diferente. ¿Qué diferencia hay? Hace lo mismo, las mismas cosas, básicamente. No sé. Pero... Eso tío de que hayan metido también a Kong en una especie de Jurassic World. Hostia. Yo esperaba ver más de la Isla Calavera y más criaturas. Lo que se me gustó es volver a ver los... Los reptiles de la Isla. Mmm. Que han metido a Kong en un Jurassic World, que eran plan los juegos del hambre. O sea, en plan, una barrera, todo artificial. Era a lo Fortnite, básicamente. La pregunta es... Bueno. ¿Cómo es que consideraban a Kong el rey? ¿Y dos? ¿Cómo coño se lo lleváramos hasta allá? ¿Vas a ver el barco? Se ha dado un dolor, ¿no? ¿Y tres? ¿Dónde coño está Monarca en esta peli? El padre de la chica, de este Monarca, ¿no? Lo mencionaron varias veces. Mencionaron algo de Monarca, pero es que, tío, no se sabe dónde está. No sé, se ha quedado muy vacía esta peli. Además, no se te ha dado cuenta, pero el símbolo de Apex... ¿Es el puto símbolo de Antena 3? No, lo hizo. ¿Es el puto símbolo de Antena 3 partido por la mitad? ¿No lo has visto? Pues es el puto símbolo de Antena 3, tío. Pues ya sabemos, Antena 3 va a controlar a Kong el rey. No, es que es el puto... Busca el símbolo de Antena 3, tío. O sea, ¿no sabes cuál es el símbolo de Antena 3? Sí, sí, claro, claro. Coño, pues es el mismo, pero con el final partido. Me trabito. No sé si vas a explicar muy bien qué coño era la bola esa que descubre el tipo ese. ¿Qué era? Algo relacionado con Mecagochilla de Lugo. ¿Hm? Algo relacionado con Mecagochilla de Lugo. Algo del corazón, algo de eso. Pero lo que sería el corazón. Vale, ¿y cómo me explicas que Mecagochilla reencarne en base a unos huesos? O sea, que me digas que fuera un cerebro... Vale, pero en base a unos huesos, tío. O sea, es que no entiendo. ¿Cómo si me dices ahora? ¡Hasta, mira! Un fósil de tiramos audio-rex, pues vamos a hacer que reencarne en un pollo. Pues tío. Dicen que Gidora tenía telequinesis. Pero telequinesis conectado al cerebro, con los huesos. Pero supongamos que esos se han quedado en los huesos. Es un titán, tendrá capacidades especiales, ¿no? Gocilla tiene el hueso atómico. Pero eso es una cosa. Y luego, en plan, trascenderás detrás de la muerte... ¿Es un Jedi o qué? ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Es que ni Darth Sidious hacía eso. ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, que era la otra! Que me he acordado del trono de Darth Sidious en el episodio 9, cuando estaban todos los rayos de fondo. No me acuerdo qué sonidos eran, pero... Cuando Kong accede a la sala esa... ¡Ah, sí! Que se ve el trono ahí con todas las cosas... ¡Hostia! Eso me ha recordado un huevazo, ¿eh? Bueno, está esperando por llamarse King Kong, pero bueno... Ha faltado eso. Yo esperaba que lo llamaran King Kong en la escena final, tío. Cuando se empieza a cargar la metaboxila y hachazos, tío... Que ha sido el Thor de esta película. Ha sido el Thor de esta película. Pero la diferencia de Thor... ¿Cómo se se ha apuntado la cabeza? Vaya que sí, ¿eh? Lo han tenido en cuenta, el hijo es de puta. Y lo muestra ahí como diciendo... ¡Yo sí le arrancó la cabeza! Yo sé que le ha apuntado la cabeza, ¿no? Piques entre Disney y Warner. Es como cuando le da ponerle a echar a Godzilla en la pata... Se la clava. ¿La pata? Cuando está luchando con Kong contra Godzilla. Se la clava en la pata. Como Godzilla se la arranca. Y es cuando lo empieza a vencer y lo baja en el suelo. Cuando le ruge en el suelo... Yo te confío que le dice... ¡Deberías haber apuntado la cabeza! ¡Sí, sí, sí! Pero es que, tío, no entiendo por qué no ha usado Godzilla, la transformación de Bullying Godzilla, en esta película. Porque se cargaría todos en un miserable momento y no habría película. Ya, y por qué no habría un Kong vs. Godzilla porque cenaría, mono, asado. Claro. Es que... Esto es como Batman vs. Superman. Superman, si quiere, de una hostia acaba Batman. Por mucha armadura que use. Pero mira... Es lo malo que tiene este tipo de películas que... Te obligan a rebajar a un personaje muy poderoso para librarlo con el otro. Y como que... El argumento no te cuadra mucho. Igual que... Y lo que hacen con estas películas es que no... No hay ningún vencedor como tal entre las dos personas para contestar a todos los fans. Y eso tampoco me convence. Claro, es que lo he dicho. El objetivo de estas películas es... Primero que se peguen y luego metemos a Villano. Es que es así. Y lo dije desde el principio. Desde que se estrenó Batman vs. Superman. Dije... Dije... La película... La película de Godzilla vs. Kong va a ser igual. Pues ahí en todos. Ay... Bueno, yo le voy a dar a esta película... Cuatro estrellas. Le voy a dar cuatro estrellas. No sé si se debe de un siete o un ocho. La verdad porque en general... A ver... En epicidad es la más épica del Monster. Eso está claro. En epicidad ha valido esperar cinco años por ella. Sí, eso sí. Pero el argumento... Uf... Bueno, es que Wargen en argumentos nunca ha sido bueno. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Entonces... No sé... Le voy a dar cuatro estrellas. De otro y medio. Le voy a dar un siete y medio de nota. Por ahí le voy a dar. De otro y medio. Sí que para mí es la mejor del Monster. ¿Ves? En argumento... Flojea. En que... No... Tiene un argumento muy desarrollado. Es básicamente un Batman vs. Superman. Pero con monstruos. Y los personajes de la mitad no están bien desarrollados. Es que yo te podría decir que solo se desarrollan bien. La niña y la mujer. Sí. Y ya está. Porque los demás... Es que no sabemos nada de ellos. En fin... Eh... ¿Qué más comentar? Tienen que haber más películas de Kong. Explorando la raza de Kong. Porque eso... Tampoco estaría mal que termine aquí. Aquí termina bastante por lo alto. Es que si no ahora... Todo va a quedar... Vale, vale. Pero es que ahora tenemos que... Tenemos que saber. O una de dos. O... ¿Qué coño era la raza de Kong? Porque eso parece un planeta de los simios. O... ¿Qué coño es lo de la Tierra Hueca? Porque además, si te fijas... Lo de la Tierra Hueca... Tiene como dos caras... Que son idénticas. Entonces, más sí. Tienen que explorar más esa parte. Porque... Sinceramente, esta película la he sentido muy vacía. Y la batalla final... Muy vacía también. Esperaba, no sé... Me cago a Godzilla que ir a más guerra, tío. Porque bien que... Azota y dale hostias a Godzilla. Lucha contra los dos a la vez. Y casi que los va ganando. O sea, vale, vale, vale. Está bastante bien. Pero es que, tío... Para empezar... ¿Cómo es que lo vence Kong? ¿Y cómo es que Godzilla no usa la puta transformación de Godzilla en ningún puto momento de la peli? Porque se acabaría la película como el coma debería... Hostia. Como el coma debería haber terminado. Es que si usan la transformación de Meca Godzilla literalmente le frío los circuitos y nos van a tomar por culo. Ah, mi madre. En fin. Vamos a dejar la review por aquí que llevamos casi 5... 5, no, 15, coño. Por eso no deberíamos haberlo estacerando. No tengamos otro momento. En fin, gente. Lo he dicho. Yo 7,5... 4 estrellas. ¿Y tú? 3,5 estrellas. ¿Y nota? 7,5 o algo así. Eso serían 4 técnicamente, pero bueno. Bien. Vamos a dejar por aquí. Esperemos que os haya gustado. Podríamos comentar muchas cosas más. Pero por cuestiones de tiempo no se puede. Así que bueno. Os tenéis que conformar con esta mierda y review. La primera que hacemos este año. En fin. ¿Qué próximos extraños tenemos? La Viuda Negra. Monster Hunter y no mucho más. Esta fe este año ya con el tema COVID otra vez. Una mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Ah, bien. Podríamos comentar también de vez en cuando estrenos de Disney Plus. ¿Qué es otra? Sí. En fin, gente. Pero Disney Plus se va a ganar el cine. No me convence. Hay que hacer reviews. En fin, gente. Nos vemos. Me he dicho algo que se me ha olvidado. ¿Cómo no se doble? Ganar a Salamandra. Adiós. Ay.